En cada flor que se abre en primavera, ahí estás tú, Señor Santo y Clemente, en las aguas tranquilas de la fuente, y en el don de las brisas mañaneras. Puedo verte, Señor, en la llanura, allá en el Sion del Ecloros monte, en la nube que cubre el horizonte, y en el silencio de las nubes oscuras. Yo te escucho, Señor, en cada trino que entonan las aves de mañana, en las dulces plegarias del anciano, y en el triste clamor del peregrino. Puedo verte, Señor, en la llanura, allá en el Sion del Ecloros monte, en la nube que cubre el horizonte, y en el silencio de las nubes oscuras. Me habla tu voz, Señor, en las corrientes del arroyo que entre la peña y rueda, y en esa roca que callada se queda. Ahí estás tú, Señor omnipotente. Puedo verte, Señor, en la llanura, allá en el Sion del Ecloros monte, en las nubes que cubre el horizonte, y en el silencio de las nubes oscuras.